Lunes, 21 de noviembre, presentación de la Santísima Virgen María, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del 46 al 50. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que están afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Acojamos este hermoso evangelio. Jesús tiene a su familia, pues de ella ha nacido y se ha criado, como todos nosotros. Pero Él nos señala que su familia íntima también son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este regalo maravilloso que nos da Jesús es para nosotros y todos aquellos que con un corazón abierto se dejan tocar por su palabra. Qué extraordinaria elección nosotros podemos hacer, que aunque hemos nacido en el amor de Padre, Madre y hermanos, sin que los eligiéramos, se nos invita hoy a elegir, a ser parte de la familia de Dios. Jesús subraya a María su madre, como aquella que es modelo de todo discipulado, pues ella es la que se dispuso con toda su alma a decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Que la palabra vaya ocupando un lugar importante en nuestra vida, como lo ha estado en María. Que poco a poco lo que escuchamos y oramos se vaya haciendo vida en nosotros. Y sin darnos cuenta, los que nos ven y están conmigo, puedan ver que mi fe ya no solo está presente en mis labios y en mi mente, sino en mi manera de vivir y enfrentar la vida. Somos familia de Dios, por este camino de transformación en que la palabra comienza por nuestra mente y pensamiento, luego llega a nuestros labios hasta proclamarla, para luego hacer la vida en mis actitudes y decisiones. Gracias Señor por tu palabra.